Claudio, otra de las actividades que en definitiva puede volver después de la publicación del protocolo por parte del gobierno de la provincia de Córdoba es el Vox. Contanos un poquito cómo te ha caído la noticia. Bien, 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 porque hace rato que están parados los chicos, y bueno, esto es una cosa muy linda que sacó la Federación Argentina. Y bueno, hay que acomodarse los protocolos, cómo viene, va a cambiar muy mucho las cosas. Y bueno, acá estamos preparando, limpiando, acomodando todo para que el COE de acá de Villagüedoro nos habilite el gimnasio, ¿no? Bueno, estuvimos viendo un poquito lo que hace al protocolo todo el mundo a trabajar con tapabocas. Es que nos queda otra. Acá los tenemos que cuidar entre todos. Y si no, ¿qué nos va a cuidar? Yo creo que por ahí viene todo, y más con el tema de los chicos. Así que bueno, estamos preparándonos para ver si podemos largar apenas nos habiliten el gimnasio. Me imagino que una de las dificultades que puede aparecer como más importante, independientemente del tapabocas o más allá del tapabocas, es el hecho de que va a haber que dejar de socializar un poquito, ¿no? Porque uno dice, bueno, vengo, charlo, estoy cerca. Pero bueno, en definitiva, cada uno de los muchachos que venga tendrá que dedicarse a hacer su trabajo. No, no, seguro, seguro. Acá hay un protocolo donde hay que respetar. Es así, de charla nada, acá se va a respetar la distancia. Vos ves las bolsas que están separadas, bien separadas. Y no, no, conversar nada. No, 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 porque si no ya estamos fallando algo que nos dan la oportunidad de trabajar. Entonces, bueno, ya estuvimos, yo he estado reunido con los chicos, ya más o menos les he presentado el protocolo como es, y bueno, las exigencias que nos dan para poder abrir gimnasio. Y así que estamos en eso. Veíamos en la mesa el alcohol en gel. Sí, sí, estamos juntando las cositas, mirá, todas esas cosas me las donó una señora que tengo el chico acá en el gimnasio, que está muy contenta con eso, y bueno, qué mejor. Entonces, te animás a hacer las cosas, viste, es lindo eso, que nos traigan cosas acá para limpiar el gimnasio. Usted es grande. Y vos viste que como está ahora, lo estamos achicando, porque ya era muy grande por demás. Entonces, bueno, así vamos a ver, capaz que 6, 7 chicos podamos que trabajen. Eso va a ser por ahora, bueno, ahí lo vamos a ir manejando. Claro. Bueno, el número de practicantes que tenías, y aún elevándolo un poco más a la cantidad de metros cuadrados, digamos, que tenés acá, digamos, permiten. Sí, sí, tenemos un buen lugar, gracias a Dios, es bien grandecito, es tan cómodo los chicos. Así que bueno, y eso de la distancia, sí, va a ser, eso lo voy a manejar yo, y ya saben ellos cómo es. Así que si pueden juntar en la calle, hay un problema de ellos, viste. Pero acá en el gimnasio se va a respetar, sí. Han cambiado muchas cosas, van a cambiar, viste. Es muy distinto a lo que era antes. Así que bueno, estamos full trabajando en eso. Y en el medio, en otros lugares, ¿has tenido contacto de cómo han arrancado? Sí, mirá, Huincas ya están estrenando, hace rato que abrieron. La Pampa, toda la Pampa están practicando boxeo, justamente hay una pelea que están, a ver si se puede hacer, que va a venir Damián Torres, que le hice hacer la pelea yo. Estoy en contacto con Damián. Diego viene acá, está dos días acá, tres días en Huincas, tres días acá o tres días en Huincas, va a ser a trabajar así. Y bueno, estamos en contacto todos, nos tenemos que dar una mano entre todos acá. Bueno, ¿de a poquito entonces arrancarías esta semana directamente? ¿O hay que esperar el cual local? No, claro, tengo que esperar el cual local. Así que yo creo que está todo bien, está todo en regla como un lopín, solamente es la palabra de ellos la que tienen que dar la orden, la que mandan, sí. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, esperemos que se dé todo con la normalidad que suponen, como tiene que ser. Dios quiera, Dios quiera para salir un poco de esto que tenemos tan mal. Harta, ¿no? Harta, pasado. Así que bueno, despacito vamos y logramos salir adelante. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, siempre estamos en contacto con vos, gracias a vos por estar siempre al par de los deportistas, ¿no? No, por favor. Que esto es bueno para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Gracias.